¡Detrás de ti! ¡Oh! ¡Qué daño! ¡No vienen! ¡Neeeeeeeeeeeeeeeee! Necesito... Por la puta madre, puta madre, puta madre, estoy diciendo puta madre, puta madre, estoy diciendo... ¡A recargar! ¡Recarga! ¡Atención! ¡Venga, prisa, prisa! Espera, deja que te mueva. Muchas gracias. ¡Recarga! ¡Señor! ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Señor! ¡ ¡Vamos! 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 Como chico prós הזה... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡A recargar! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡A recargar! ¡No! ¡Aroger! ¡Recarga! ¡No! ¡Cierra! ¡Recarga! ¡Recarga! Espera, deja que te aparezca. ¡Aroger! ¡Aroger! ¡No! ¡Aroger! ¡SI! ¡Aroger! Tío, hay un smoker rondando. Gracias. ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Adiós! ¡Sí! ¡What?! ¡¿What the fuck?! ¡Adiós! 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 ¡Me machaca! ¡Muertos! ¡Quítanelo! ¡Sí! ¡Se acercan! ¡Recarga! ¡No! 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 ¡Recarga! ¡No! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Ah! ¡A que mierda! ¡Alma! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Te quieres parar! ¡No! ¡Mi Misuna! ¡He guardado esto! ¡Hostia! ¡Espera! ¡Dejas que caña! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Deja que se cure! ¡Charger! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelves a dispararme! ¡Te padeo el culo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí señor! ¡Acagón! ¡Acagón! ¡Me voy a atacar! ¡Me voy a atacar! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡No puedo, tío! Igual, bueno. ¡Umer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira el botón! ¡Nuestra marcha! ¡Recarga! ¡No! 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 ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Uuuh! ¡Ahí va! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Acagón! 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 ¡Aaah! ¡Me han dado! ¡Joder, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Neeeeeeeph! ¡Neeeeeeeph! ¡Neeeeeph! ¡Cargando! ¡Cancando! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Hay alguien ahí! ¡Sigue vivo, Kevin! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Recarga! ¡Eso fue! ¡Recarga! ¡No recuérdate! ¡No recuérdate! ¡Una! ¡Recarga! ¡Que vienes! ¡Bueno! ¡Recarga! ¡Insensible! ¡Le rompiste el corazón! ¡Recarga! ¡Viva! ¡Que linda son! ¡No recuérdate! ¡¡ Nombre! ¡Nierd ¡Recarga! 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 ¡Le di! ¡Qué disparo! ¡Recarga! 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 ¡Descargando! ¡Aaah! ¡Mi pisola! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Qué introducción épica, ¿no? ¡Qué introducción épica, ¿no? ¡Épica, épica, épica! ¡Qué introducción épica, ¿no? ¡Épica, épica, épica! ¡De glorias y orgasmos sexuales! ¡Talla triple! ¡Recarga! 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 ¡Aaah! ¡Jockey! ¡Jockey! ¡Surprise, motherfucker! ¡Aaah! 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 ¡Dios! ¡Puedes matarme! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado! ¡Lo oyes, perra! ¡Puedes matarme! ¡Aaah! ¡Puedes matarme! ¡Puedes matarme! ¡So, fué a de tu granキero, ¡No me muera! No me lleno hasta todo Whoa! ¡No me lleno hasta todo! ¡No me lleno hasta todo! ¡No me lleno! ¡No me lleno hasta todo! ¡Me lleno hasta battery! ¡Suscríbete! ¡SUSCRÍBETE! Créptico, ESSUNÍDELA ¡Fusilhas la mierda! ¡Si! ¡NOGbestos! ¡SCANORTO! ¿Alguien en el generador? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, papo! ¡No te pongas a fechar! ¡Tienes que morir como nada! ¡Está en el final! ¡Recarga! ¡No! 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 ¡ Hay que encender el generador. 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 Recargando. ¡Mi pistola! ¡No! ¡Brila! ¡Qué lindo son! ¡No! 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 ¡Me apresta! ¡Me apresta! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Eres un grandísimo estúpido Es hermoso, ¿verdad? Más de 5 millones de estrellas brillan en el corazón del universo Pero solamente tú brillas en el mío Que se queden limpios y estrellas Porque pierda el ancho para su inmensidad Bebe el negro de tus ojos que no mueva H, o7, 6, 5, 4, 8, 2, 1 Y las flores, su perfume y su color No sería tan triste ¡Atención! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Adiósito, mi hijo Bulmita! ¡Que devorvas panas de termita! ¡Adiósito, mi hijo Bulmita! ¡Que devorvas panas de termita! ¡¿Dónde chuchas estás, Bulmita?! ¡¿Dónde chuchas estás, Bulmita?! ¡¿Dónde chuchas estás, Bulmita?! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Qué introducción épica, ¿no? ¡Épica, épica, épica de gloria y orgánbos sexuales! ¡Cállate triple! ¡Campe! ¡L prefirme! ¡Maldita Paleops de� sí! ¡Fer sklob! ¡Surprise, m Perla! ¡Suscríbete! ¡CALLER! ¡Que ve auch! ¡Load ¡No! ¡Realiza! ¡Ya Cincu! ¡Quéenㄹ! ¡Aaah! Jueh, 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 Jueh Toffa ¡ purity de fricción, contains bires édu tại un nuevo nivel! ¡Aaah! ¡Es caz chubb! ¡Leoah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me quedo grande muchacho. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!